Bueno gente, pues nada, hoy miércoles en directo en la otra plataforma es Día de Weekly. Vamos a repasar todas las novedades y nos vamos a poner al día de todo lo que ha pasado en la última semana en Eurovisión que estamos en el punto álgido de preselecciones y elecciones internas. Y ahora claro, te despistas un día y es que todo, te pierdes todo. ¿Ves? Por ejemplo, cosas como esta. Mañana sale, el jueves, sale el videoclip de Blanca Paloma. ¿Cómo nos enteramos absolutamente todo aquí en nuestra comunidad? Pues porque tenemos una comunidad en Twitter, por ejemplo, de Toxic Vision. Te vas aquí a la sección de comunidades de aquí arriba en la lupita, pues buscas Toxic Vision y ya te va a salir aquí el iconito amarillo. Y vas a tener acceso a nuestra comunidad. Simplemente te tienes que unir y ya vas a poder compartir memes, noticias, vídeos, rumores y hablar con todo el mundo de la comunidad. Mira que cuántos somos ya, ya somos un porrón ciento... Hacía Iones que no lo miraba, ¿236? ¿Esto cuándo ha pasado? Te lo juro que no lo sabía. ¿236? ¿Eso es un porrón? Pues nada, chicas, es que solo faltas tú, que es que no te enteras. Solo faltas tú por entrar aquí a la comunidad. Que vamos a... Pero si te lo acabo de explicar... Pero si te lo acabo de explicar en directo, ¿cómo me preguntas qué es lo que tienes que hacer? Venir aquí en Twitter a la sección de comunidades. Vas aquí a la lupita y buscas Toxic Vision. Jodísimo. Aquí me tenéis... ¡Qué paciencia tengo que teneros! Y ves, te va a salir aquí el iconito de Toxic Vision. Entras y entonces, claro, yo estoy ya unido. Entonces me va a salir, te uniste. Pero a ti te va a salir un botón que va a poner... Únete, penca. Y... Lo de penca quizás no te sale. Depende de la versión de iOS o de Android que uses. Y te va a salir... Y le das y te unes. ¿Vale? No es inmediato. Yo... Me llega la notificación y yo te acepto. Pero tú tranquilo que... Tranquila, tranquile que yo te acepto. Nada. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues simplemente repasar todas las cosas que hemos ido compartiendo en nuestra comunidad para hacer el repaso semanal. Y que no se nos escape absolutamente nada. ¡Vamos allá! Primera noticia. Ya has estrenado la canción de Países Bajos de Mia Nicolai y Dion Cooper. Burning Daylight. Composición de Duncan Lawrence. Ganador de Eurovisión 2019. Vemos un poquito. Voz piano. Primero él. Luego ella. Una baladita medio tiempo. Así con un poquito de sentimiento. Bueno, ya las valoraremos cuando las tengamos todas y veremos en qué posición en general en nuestro ranking las colocamos. Luego al final del programa veremos, al final de la weekly, veremos en qué posiciones están ahora mismo en las apuestas y en el scoreboard. Otra canción que se ha estrenado ha sido Chipre con Andrew Lambrou y su Break a Broken Heart, que suena así. Bueno, un sonido así más sueco, la verdad. Que a mí me está enganchando un poquito, poco a poco. O sea, tampoco te creas que me vuelve loco. Pero cada vez que la oigo, digo, pues al final va a estar curiosona. Pero bueno, a mí tampoco me ha reventado la cabeza. Tengo la reacción ya puesta a la canción. Sí, creo que ya esta ya la he puesto en YouTube. Las iré poniendo todas según me vaya dando la vida. Pero en el canal de YouTube viene poniendo las reacciones a todas las canciones. Continuamos. Pasamos a la preselección de Alemania. Pero una de las primeras noticias que tuvimos, nada, es que fue el día anterior o dos días antes, Frida Gold se tuvo que retirar de la preselección porque estaba malita y no pudo actuar. Además, como llevaba una versión distinta a la que era del videoclip, que además le había metido partes en inglés, creo recordar. Bueno, no habían grabado el ensayo, no tenían nada. Entonces, como que al final ni se pudo publicar un ensayo en vez de la actuación en directo ni absolutamente nada. Así que un poco eliminada del concurso. Que si puedo repetir el nombre del compositor de Netherlands, para reíros. Duncan Lawrence. Duncan. Alemania, uno de los participantes y que atrajo... Bueno, era una Joe Country que además era un poco como con las intenciones de reírse un poco del concurso y de la participación de Alemania en Eurovisión. La propia letra decía cosas así como que vamos a... Cosas de referencias así de puntuaciones, de ganar, perder y todo eso. Y bueno, y aquí veis, por ejemplo, todo el fandom futbolero. Lo, 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 lo lo vapuleó bastante le dieron solo, nada entre todos le dieron solo 10 puntitos aunque en el Televoto sí que fue el segundo más apoyado gracias a que el Televoto apoyó sobre todo a Lord of the Lost y que el jurado también le dio puntos, Lord of the Lost y su Blood and Glitter se proclamaron ganadores y representarán a Alemania en Eurovisión con esta canción es mi tal no es rock, es mi tal metal industrial glam metal industrial la actuación bien, vocalmente todo muy bien, la realización del programa fue un auténtico desastre, los movimientos de cámara, los zooms que mareo, que horror la realización y los movimientos de cámara y todo de la tele alemana o sea, menos mal que esto va a ir la BBC y lo va a producir, porque desde luego el show acababa con una biodramina y aún así estaba mareado en fin nada, representantes de Alemania para Eurovisión Lord of the Lost nos van a dar show seguro Moldavia también celebró su selección nacional y ganó el favorito Pasa Parfeni con Soarele Si Luna aquí tenemos las puntuaciones se llevó tanto el 12 del jurado como el 12 del televoto los Sandstruck Project que lo intentaban por tercera vez ir a Eurovisión quedaban terceros del jurado y segundos del televoto que pasa pasa nada una actuación vamos a ver un poquito vámonos arriba canción muy animada la puesta en escena pues quizás un poquito más discutible pero bueno eso todo eso tiene arreglo pero la canción yo creo que va a enganchar a un buen sector de euro curiosos yo leí que los Sandstruck se quejaron por los coros pregrabados o algo del estilo bueno quejas de gente vamos a abrir el libro de quejas de gente que no ha ganado su preselección capítulo 1 empieza por por estos y acaba por la de Grecia denunciando en los tribunales ¿sabes? el libro pasamos a a Islandia Dilja gana también su preselección nacional con Papapapower y bueno también siendo la favorita tanto del jurado como del televoto a la tenían una final super final a dos a los que pasaron los que llevaban la única canción en islandés los Languiselli y Skugarnir con la canción ok pero la favorita tanto en las semifinales como en la primera ronda todo el rato ha sido Dilja así que Islandia parece que lo ha tenido claro y lleva este Papapapower momento gallina Papapapower canción también muy animadita para bailarlo pues al mismo nivel que lo bailaba ella desde luego este es Islandia para Eurovisión 2023 os he enseñado las votaciones sumando todos los votos de todos los participantes casi 260.000 votos que ojo es una población de todo el país de unos 300.000 habitantes Islandia es que se implica con todo lo que tiene que ver Eurovisión una barbaridad en Eurovisión el propio festival de Eurovisión suele tener un 99% de audiencia literal el 100% de la gente que está viendo la televisión en Islandia el día que echan Eurovisión ve Eurovisión porque es gente de bien pasan frío pero es gente buena y nada en su preselección pues también totalmente todo el mundo implicadísimo en la elección de su representante Serbia también celebró esta semana su preselección nacional que ganó Luke Black con la canción Samo Mises Pava esta misma la misma semana ha celebrado las dos semifinales y la final y la verdad es que hay millones de cosas que comentar de esta preselección si no te has escuchado las candidatas tienes un porrón de canciones pero échale un vistacillo de verdad porque hay cosas muy divertidas rumba vete a por la rumba esa que maravillosa Samo Mises Pava hello que también lo dice en la final bueno cosa a destacar de la final creo que tanto lo que os estaba contando tanto de las semifinales como de las semifinales como en la final en las semifinales ya salió esta señora que no sé si sería alguien de la televisión de allí y daba un comunicado indicando que alguien de la primera semifinal había recibido 0 puntos 0 por parte del jurado pero que había recibido la máxima puntuación la máxima puntuación del televoto en ese momento pensábamos que era presidente una de las canciones que se cargaron en la primera semi que gustaba muchísimo pero viendo las 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 votaciones de la primera semifinal esos 12 puntos eran del Prince Habibi el el mazao con la melena al viento pues ese recibió el 12 del televoto en su semifinal que también lo recibió en la final y un terapio del jurado pero para la final eso ya sí que cambió aquí tenemos en la final veis Prince sí que se llevaba los 12 puntos pero aquí ya el jurado le dio 6 puntitos Luke Black por ejemplo en la semifinal lo mismo solo había recibido Luke había recibido 2 puntitos del jurado y en cambio en la final ya sí que se llevó más ¿cómo ha sido eso? pues misteriosamente por un motivo que no sabemos muy bien los jurados de la semifinal y en la final fueron totalmente distintos los cambiaron viendo las votaciones que habían hecho de las semifinales y diciendo pero ¿dónde vais? que os vais a cargar a los favoritos y entonces la televisión de Serbia decidió cambiarlos o ¿cómo fue la cosa? no no se sabe muy bien pero vamos que bastante jaleo con las puntuaciones gente como por ejemplo como las favoritas las Hugh Rickane se llevaron un terapio del jurado y solo un puntito del televoto la verdad es que estuvo las votaciones y los ganadores todo muy animado muy animado esta fue la actuación ganadora una canción muy oscura muy bizarrilla muy tal pero no sé yo tengo esperanza sé que mejor es la puesta en escena a mí sí me gusta la canción sí que lo digo aquí a otros que no game over totalmente para para Serbia esto es de Serbia esto también era de Serbia esto también es de rumba escuchar escúchense rumba de Serbia de verdad buenísima pasamos a Suecia que celebra su Andra Chansen ahora llamado semifinal pero de verdad no insistáis Andra Chansen lo vamos a seguir llamando así Teos Norman Kiana y Mariet pasan a la final un poco más o menos lo que se pronosticaba quizás Mariet no estaba la cosa tan 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 clara pero vamos yo creo que son cuatro estos cuatro que habría pasado a los Tennessee Tears por ejemplo antes que a Mariet pero oye cuatro finalistas que se suman a Lorín y a los otros en este año que no se llama Melody Festival se llama La fiesta de Lorín y once más que se celebrará este sábado en Estocolmo y al que iré para contaros absolutamente todo lo que pasa de allí y en la pre-party de Estocolmo y con toda la nieve que va a hacer un frío y una nieve que no veas todos lo voy a contar desde allí en directo y cuando vuelva este es el Running Order que ya lo han publicado para la final Tattoo está en décimo puesto una muy buena posición pero de verdad que yo creo que daba igual que si estaba en el segundo o en el tercero que en el quinto está el pescado más que vendido bueno con respecto a Lorín pues que ya está siendo ya está recolectando cosechando frutos porque en Reino Unido por ejemplo ya ha entrado en el top 40 de las canciones más vendidas más reproducidas así que incluso antes de declararse ganadora internacionalmente ya está teniendo éxito pasamos a Portugal que ya tiene confeccionada su final estos son los 13 finalistas un número muy raro esta es la semifinal dos aquí tenemos estos son los nombres de los 13 semifinalistas porque de la primera semifinal tuvieron que coger a uno más en principio iban a ser 6 y 6 pero se fastidiaron las votaciones hubo un número de sms que cuando votabas no recogía los votos entonces han tenido que añadirlo directamente a la final por temas logísticos este sábado se elegirá el representante de Portugal que será el ganador de este festival de cansado tenéis un battle royale recién publicadito en el canal donde hemos puesto a competir a todas las canciones y hemos elegido a nuestra favorita os imagináis que ahora Lorin le quita les 200 channel con tattoo es que sería ya una sería ya una revenge ahí venganza tú ahora yo ahora no sé qué pero pero bueno o que Lorin consiga el 1 y el 2 guarda el tweet Lorin consiguiendo el 1 y el 2 es que cómo sería eso ¿eh? cómo sería eso pasamos a Grecia que es el eurodrama que os estaba comentando antes ya os contamos esta chiquina Melissa Matsukis había denunciado a la tele griega porque había que ella decía que la habían tangado que ella era la favorita del jurado popular que había decidido la canción de Grecia que la tele la habían inguneado la cosa es que puso una denuncia y si el juez tomaba medidas cautelares hasta que se celebre el juicio por la demanda porque ella estaba ella se se sentía perjudicada por no haber sido la seleccionada pues que había la posibilidad de que lo que es el proceso de selección de artista por Grecia tuviese que quedarse paralizado y por lo tanto Grecia no podría participar en Eurovisión gracias a Diosa el juez no ha tomado medidas cautelares y el proceso de de elección de artista para Eurovisión continúa su rumbo y el chiquín este jovencito que tiene un nombre que ahora no me acuerdo va a seguir siendo el representante de Grecia para Eurovisión el chiquín es Víctor Vernikos efectivamente y bueno pues ya una vez que ya tenían vía libre ya podían publicar la canción pero resulta que ha habido un accidente accidente de tren tremendo tremegundo en Grecia y entonces están todas las televisiones cambiando la programación y todo y están muy centrados en esa tragedia entonces han retrasado el estreno de la canción de Víctor pasamos a Suiza que también ha estrenado su canción Remo Forer con Watergun ha estrenado ya la canción que le representará otra vez un Suiza repite fórmula con un chico con voz muy especial al final ya se anima un poquito de una canción en contra de la guerra de los muertos de las armas y que ya veremos si con la voz es suficiente para que consiga clasificarse o tener una buena posición bueno el drama de la semana de Eurovisión las entradas a la venta amiga no sé si has vivido alguna vez experiencias estresantes como lo que significa comprar entradas para Eurovisión tus 8 amigos conectados todos con el Whatsapp con llamada 25 dispositivos a la vez se abre la cola todos los dispositivos se caen error 501 error 503 bad gateway todo terrible todo el mundo gritando se me ha colgado se me ha colgado no me va no me va me ha echado me ha echado 8 personas a la vez ahí que están todos comprando a la vez dándole todo el mundo al F5 impresionante aparte bueno los precios un poco desorbitados que hemos vuelto a tener este año un poco al nivel de Teleavip se suma a la baja oferta de alojamiento que está teniendo ahora mismo también Liverpool o a los precios hinchadísimos que están teniendo o sea se está convirtiendo Eurovisión en un concurso de élite desde luego la experiencia de cómo fue esta compra de billetes la resumen aquí bastante bastante bien nada aquí todo el mundo esperando en cuanto entrabas a comprar claro ya entrabas en el puesto 60.000 gracias a Dios un poco de psicología te decían hay más de 2.000 por delante pero más de 2.000 podría significar 10.000 50.000 o 180.000 y esa barrita no avanzaba ya te digo no avanzaba era terrible al menos digo para 300 vídeos de youtubers eurofan quejándose yo lo estoy haciendo ahora ese vídeo lo estoy haciendo yo ahora mismo aquí en directo nada esto me pasó a mí el que ya conseguí entrar para la final y te daba para elegir pero y te decía no no he encontrado nada no he encontrado nada y decía llevo esperando y me dice tu turno ya puedes comprar entras vas a comprar y te dice no no queda yo y por qué no me has echado antes y no te echaba te deja ahí intentándolo yo estuve como hasta las 5 de la tarde dándole por pena sabes diciendo a ver si me sale algo y nada la gran final se acabó empezó con baja disponibilidad ya la 1 y 27 igual que la 2 y la primera semifinal los regelsers también y aquí hubo una caída según parece la 1 y media yo la verdad es que no la no la percibí no me di cuenta a los 35 minutos ya la final se habían vendido por completo ojo alguien me decía 30 minutos tardó un montón en venderse a ver el embudo era muy embudo es decir había una cola virtual y dejaban pasar a la gente para comprar a la final con cuentagotas por eso tardó 30 minutos simplemente para evitar que se colapsara el servidor de venta pero vamos que se habría vendido así yo que no entiendo yo yo nada al final se ha ido sold out absolutamente todo todos los regelsers absolutamente a las 2 y media no quedaba ni una entrada absolutamente para nada ni pase VIP ni pase fan ni nada de nada bueno discusiones la verdad que podemos tener mucho rato de está está hecho para los fans no está hecho para los fans se está mercantilizando la gente que lo compra realmente es fan o simplemente compra entradas para revender porque ahora mismo hay entradas por 12.000 libras en reventa una barbaridad que fui yo quien dijo lo de que parecía mucho 35 ah vale eso eso pasamos a Austria que ya ha estrenado esta mañana muy tempranito este Who the hell is Edgar que ahora vamos a reaccionar en el canal la vamos a escuchar y por eso no voy a ponerla porque no la hemos escuchado todavía en el canal y vamos a reaccionar a ella pero vamos una cosa una cosa pow 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 ahora la escuchamos nada estas canciones polarizadas o la odias o la amas que ya tenemos unas cuantas en la colección de la edición de este año de 2023 la verdad Tania como se llamaban Tania y Selena Tella y Selena es que yo quiero bailar toda la noche Italia chico Marco Mengoni se ha tirado como tres semanas diciendo que sí que no que no sabía si iba a cambiar la canción si iba a dejar la que tiene si no hay todo el rato tal y el otro día el día tres nada publicó la publicaron la canción en el canal oficial ya de una vez bueno lo habían puesto lo habían quitado y ahí la sospecha de por qué la han quitado porque no la han confirmado pero ya el día tres ya publicaron el vídeo otra vez definitivamente así que entendemos que Italia ya les ha dicho que sí que sí que vamos a ir con esta canción pero oye comunicado así oficial oficial por parte de Italia pues no ha habido pero bueno que tienen que reducir la canción a tres minutos todavía no, no sigue durando lo mismo es la final es la national final performance la de San Remo tenemos que esperar al revamp de tres minutos de Italia pasamos al revamp que es muy chiquitín de Malta y que estrena videoclip mañana creo que estrena el videoclip mañana el revamp nada es que ni te vas a percatar casi es muy chiquitín muy poca cosa la canción permanece básicamente como está un poquito de producción unos soniditos por ahí pero muy poquita cosa pasamos ya a noticias de aquí de España nuestra Barcelona Eurovisión Party que se va a celebrar este mes nos ha anunciado presentadores a nuestra participante del Benidorm Fest que ya fue su presentadora el año pasado Sharon a Josep Di Vela el bailarín que también participó en Eurovisión en Amanecer y Alex Martín serán los hostes serán los presentadores del evento tres noches con mogollón de artistas y concierto y el 20 aniversario especial de Beth del Dime de Beth también nos han confirmado noticias no paran de confirmar artistas que van a participar en la Pre Party de Madrid la verdad es que como todos los años un porrón de artistas incluidos sobre todo del Benidorm Fest y de Eurovisión de este año pero que nos confirman que otra vez la Pre Party se va a emitir por R2B supongo que por R2B Play también se hizo el año pasado la Pre Party de Barcelona también se emite creo que por YouTube creo que no fue R2B Play la que la retransmite pero si no puedes venir a Barcelona a la Pre Party creo que online también se podía ver noticias de Blanca Paloma nada ha confirmado su asistencia a la Pre Party de Amsterdam una de las más chulas la verdad y muy bien con muchos artistas en un sitio enorme un año me la tengo que apuntar para ir pues ya ha confirmado asistencia a la Pre Party de Amsterdam y lo que decíamos antes aquí tenemos un pequeño pequeñísimo snippet de lo que va a ser el videoclip que se va a estrenar mañana jueves en Cover Night en el programa el nuevo programa musical de Radio Televisión Española ah mira esta noticia se me ha colado antes bueno noticia de Airbnb que está llamando a la población de Liverpool para que ponga habitaciones a la venta porque hay bajísima disponibilidad o sea el propio Airbnb dice señora ponga su habitación en alquiler aquí en Airbnb que se va a sacar un dinerito fresquito porque el propio Airbnb está viendo que está viendo un montón de demanda y que no están siendo capaces de cubrirla elección de Manchester como ciudad que alberga el festival pues como Turín no sé yo no sé yo no sé yo y una noticia que me ha llamado mucho la atención que me la han mandado por privado y dice oye que el Crystal Ball desaparece ha sido uno de los personajes de la temporada reventando exclusivas haciendo spoilers de canciones de estrenos de participantes ha reventado la verdad que ha dado en el clavo o sea estaba clarísimo que tenía mogollón de contactos y se enteraba absolutamente de mogollón de cosas de mogollón de preselecciones y ha mandado este comunicado diciendo que bueno que ya terminan que que cierran la cuenta y que se van y bueno una cosita que me ha llamado muchísimo la atención que está aquí abajo que pone Crystal Ball era un experimento sociológico de cuatro meses del estudio de la conducta de la universidad de Viena hemos terminado nuestro estudio gracias por participar o sea yo cuando he leído ese será verdad que será verdad que es un grupo que estaba haciendo algo de la universidad de Viena una flipada a saber si realmente acaban cerrando la cuenta de Crystal Ball o vete tú a saber pero que quede constancia aquí que ha sido uno de los personajes de esta temporada 2023 nada vamos a mirar a acabar viendo las apuestas antes de asistir al estreno de la canción de Noa Quirel que es ya 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 así que corre 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 suecia 33% finlandia 15% suecia está disparadísima y nuestro bueno el melo del melodi festival es que ya también es un poco de risa las apuestas de Lorin están al 82 y el calendario es que no nos queda absolutamente nada este mañana Reino Unido este fin de se celebran ya las dos últimas preselecciones suecia y Portugal y nos quedan cuatro países por estrenar canción y Azerbaiyán todavía ni siquiera sabemos quién quién es así que nada atentos gracias por estar aquí dale al like suscríbete campanita deja tus comentarios de cualquier de las noticias que te leemos siempre nos vemos en el próximo vídeo de las bestos chao que estrenan la de Noa que nos vamos venga chau chau